Que vieron el juego, sin duda se dieron cuenta que Messi corre, Messi también suda la camiseta, Messi también defiende y su habilidad y carácter pueden sin duda detener una tormenta como lo es el Liverpool de Klopp. Y si algo le molestó al crack argentino en este partido fue que después de estarlo dando todo con el Barcelona, Arturo Vidal tuviera miedo y regalara una clara oportunidad para sacar una ventaja más grande contra los de Anfield y su enojo a medio partido quedó grabado en video. Al minuto 63, cuando el partido estaba 1-0 a favor el Barcelona, el 10 Blaugrana realizó una enorme jugada a lograr pasar a cinco defensores del cuadro inglés y habilitó un hermoso pase al jugador chileno, dejándolo solo contra el arquero en una oportunidad clara de gol. Sin embargo, Vidal prefirió verse generoso y en lugar de agrandar la ventaja que tenía el Barcelona, decidió hacer un pase a Luis Suárez que nunca llegó. Al terminar la jugada, Messi claramente se puso furioso y perdió la compostura, algo que rara vez se ve en el argentino y sin dudarlo enfrentó a su compañero, gritándole por haber desaprovechado esa clara oportunidad. ¡Pégale vos! Si bien es cierto que Vidal podía haber pateado al arco, también hay que dejar claro que el pase le cayó a Vidal en su pierna menos hábil, y tal vez por eso decidió ir a la segura e intentar centrar. Sin embargo, para Messi esto no fue pretexto, pues el rosarino, ahora con la cinta de capitán, no le perdonó ese error, sin importar que sus compañeros y rivales lo vieran perder la cabeza. Después del grito, Vidal en el suelo lo miró bastante extrañado, pero no tuvo el tiempo de contestarle, pues Messi después del grito se alejó. Al finalizar el partido, los reporteros le preguntaron a Arturo Vidal sobre el incidente, a lo que respondió, Me dejé la vida, se enojó, pero tiene derecho, es un espectáculo, es increíble, lo que hace dentro del campo es de otro planeta, hoy además corrió y jugó para enmarcar, no tengo nada que recriminarle. Al final, el Barcelona tiene que concentrarse en ganar el partido de...